Angélica Lopera y Pablo Zuluaga Dos emprendedores que ven en la crisis una oportunidad Angélica, bienvenida a Negocios, que bueno tenerte acá Muchas gracias Paula, gracias a ti por invitarme Devolvámonos unos tres añitos, tres añitos y medio ¿Qué era lo que estaba pasando y por qué deciden reinventarse? Bueno, estábamos en un momento en el que la cartera se nos volvió inmanejable Empezábamos a hacer cobros y la verdad nos daba tristeza saber que Después de haber entregado tan bonito el producto, tan bueno Pasaban 60, 90 días y nosotros recogiendo todavía cartera Que era demasiado complicado Empezamos a mirar que el mercado nos estaba ofreciendo algo más Y era el pago de contado, que era todo por las redes sociales Pero para poderlo hacer tuvimos que cambiar la línea Y es ahí cuando deciden hacer un giro 180 grados de la compañía Y pasar de la ropa casual, de tener blusas, camisas, jeans A convertirse en una marca de ropa deportiva Cuéntenos ese cambio Sí Paula, así como tú dices, empezamos a mirar el mercado de la ropa deportiva Del fitness que estaba empezando Zapojeo acá en Colombia Y nos vimos la oportunidad, la oportunidad Empezamos a sacar solo línea de hombre Diferente a lo que se veía allá en el mercado El mercado estaba lleno de ropa muy básica, muy casual, muy tranquila Colores muy neutros Y llegamos a innovar, completamente a innovar Y a buscar en la ropa no solamente lo que era el fitness Sino ropa funcional Que tú estés por la mañana vestida Y que todo el día puedas permanecer con esa ropa Y te veas bien arreglada Entonces vimos esa oportunidad en el fitness Empezamos con la línea de hombre Y las mismas mujeres nos pedían Compraban lo de hombre para ellas Le hacían que cogían un poquito Entonces dijimos saquemos la línea de mujer Y empezamos con la línea de mujer Y fue un éxito completamente Tratamos de mostrar mucho la mujer agresiva La mujer fuerte, la mujer que es capaz La mujer que se reta Que es muy la mujer de hoy Entonces nos ha ido muy bien la verdad Con el tema de la ropa deportiva Y con los dos, hombre y mujer Tenemos las dos líneas Y eso hace que en un solo lugar Encuentren todo lo que necesitan Y ligado al cambio de producto Se viene toda una transformación De canal de distribución ¿Cómo es que entonces llegan a las redes Y se convierte a la fecha En su principal foco de negocios? Sí, precisamente nosotros tuvimos que cambiar Toda la metodología del negocio Y empezar a manejar todo por redes sociales De manera que las personas nos preguntaban Y ya no era como antes Que hacíamos una correría Que enviábamos a un vendedor Con todo el mostrario físico Sino que ya todo por fotografía Se montaban las redes sociales Facebook, Instagram, página web Y la persona nos hacía el pedido Pagaba y después se despachaba O sea, el sistema se volteó totalmente El pago y la cartera obviamente desapareció El negocio un poquito más lento Pero iba más seguro Entonces nos sentíamos más tranquilos Y respaldados Le damos mucha fuerza al tema De qué es hecho acá en Colombia Entonces eso afuera gusta mucho Ya estamos exportando a otros países Enviamos por diferentes empresas de mensajería Entonces eso nos hace Realmente afuera gusta mucho la ropa colombiana La palabra hecho en Colombia Tiene mucho peso afuera No lo sabemos sino hasta que empezamos a hacerlo así Y todo lo que es por redes sociales La fotografía y todo Nosotros nunca teníamos que llevar ya El producto físico a la persona Y la persona recibir el producto Es decir, estoy seguro porque es de Colombia Y se sentían respaldados O sea, no es algo que tú lo lavas Y se daña inmediatamente O se te va a descocer No, o sea, la calidad de nosotros Es 100% garantizada Y eso de verdad es un peso enorme para afuera Y pues nosotros, la verdad Ya con las redes sociales Todo el 95% de nuestras ventas es por redes El 5% porque nos refieren Y pues eso va creciendo Porque realmente la gente queda muy muy satisfecha Con el producto Angélica, ¿qué pasaba Con los mismos proveedores? Con el entorno Quizás hasta la competencia Las personas del mismo sector ¿Qué les decían? Paula, al principio no fue tan fácil Porque los mismos clientes empezaron a decir Pero ¿cómo así? Usted no va a mandar su vendedor No me va a mandar muestras El sistema no era así Yo no trabajo así Y la competencia Esto no te va a funcionar O sea, a la gente no le gusta eso Mucho bloqueo de parte Como el mismo cliente Y el mismo proveedor hasta le daba miedo ¿Cómo así? Usted ya no está vendiendo De la misma manera Entonces usted se va a quedar con todo hecho Nadie le va a comprar ¿Cómo le van a comprar por redes? La gente no confía Colombia no es de confiar Uno se va ganando la confianza en las redes Es un camino de constancia Y la misma competencia ahora nos pregunta ¿Ustedes cómo lo hacen? Venga, explíqueme Yo he llegado a estar asesorías en redes sociales Porque precisamente la pregunta de todos Venga, ¿usted cómo lo hace? Y yo les digo, venga Yo le cuento cómo lo hago Porque si eso es un trabajo de todos Que podemos hacer Mi novio tiene una filosofía Y es para todo el mundo Todos vendemos Y todos tenemos un público diferente o igual Porque a la misma competencia Le hemos dado tips De cómo vender por las redes Cómo ganar la credibilidad en las redes ¿Y cómo hacer esa mezcla Entre el mundo virtual y el mundo real? ¿Es importante participar en algunos escenarios físicos? Totalmente, Paola O sea, el tema de estar en ferias Le da credibilidad a la marca De estar en toda feria que tú puedas estar Que te empuje Que tomar bastante fotografía Para que vean que es una marca real Ese es uno de los tips Que yo les doy a la competencia Para que se incluyan en este tema De vender por redes sociales O sea, tome fotos Muestre que es una empresa real Obviamente las redes se prestan como todo Para lo bueno y lo malo Entonces es como coger lo mejor Y mostrarle a la gente Para que te dé la credibilidad Y puedas negociar por redes Cómo atrás de un teléfono Tú le despachas dinero a alguien Sin conocerlo, sin saber si te va a enviar Pero por eso está el Facebook Con una calificación Por eso está el Instagram Con un tiempo de creación Por eso hay unas líneas telefónicas Por eso hay gente real usándola Nosotros les decimos a la gente Incluso a los clientes Si nos puedes utilizar el hashtag Para que la gente te conozca O sea, eso inmediatamente hace eco En las otras personas Sabes que una persona real Utilizó la marca No es solo una fotografía No es solo una modelo No es solamente una prenda Entonces eso nos da credibilidad Y el estar en espacios Donde te puedas ver Como una marca real Eso es realmente El punto de partida Para todo esto Hoy Angélica en negocios Eso nos demuestra Que es importante hacer cambios En el momento Escuchar el mercado Qué es lo que está pasando Saberse mover Saberse acompañar Pero sobre todo Arriesgarse Perder un poco ese miedo Para poder lograr Estos resultados Muchas gracias Gracias a ti Este es negocios